¡Paco! ¡Régula! ¡Paco! ¡Vivo! ¡Vivo que os quiera el señorito Iván! ¿Qué se quiere? No sé. Tenéis que iros los dos con el ceferino. Abre ya, mujer. ¿Quién nos llama? ¿Qué se queda ahora? Es que tú eres de los del colmillo retorcido, embajador. Y ya ni se sabe lo que piensas. Pero aquí, por si te interesa saberlo, ya no hay analfabetos. Que tú te crees que estamos todavía en el 36. Es bobería discutir, embajador. Vas a verlo con tus propios ojos. Hace años que no estás aquí y las cosas han cambiado. Buenas tardes, nos de Dios, señores. Hola. A decir verdad, embajador, eran analfabetos en tiempo. Pero ahora verás. Paco, agarra el bolígrafo y escribe tu nombre. Bien escrito, Paco. Espera, tío. Espera que nada menos está en juego la dignidad nacional. Lo creo o no, embajador. En este país hacemos, desde hace años, todo lo humanamente posible para redimir a esta gente. Callad, coño. No le distraigáis ahora. Ahora tú, Ceperino. Ahora te toca a ti, Régula. Las mujeres también, embajador. Aquí ya no hacemos distingos. Esto, esto cuenta. Para que lo cuentes en París o donde te salga de las pelotas, mamón. Que os gastéis muy mala leche al juzgarnos. Esta mujer, por si lo quiere saber, hasta hace dos días firmaba con el pulgar. Alá, podéis largaros. Lo habéis hecho muy bien. Con Dios, señores.